Para nosotros OGM es realmente un punto de encuentro regional muy importante, muy trascendente. Lo hacemos de las distintas participaciones que tenemos en las distintas comisiones que tiene, con funcionarios, con actores de nuestra universidad y hoy, ayer y hoy, siendo sedes de este encuentro de asesores delegados, que además lo queremos aprovechar realmente, más allá de las discusiones que se dan, también recién estuvimos reunidos con decanos, decanas de las 17 unidades académicas o quienes ellos mandaron en representación, porque lo importante de la participación, además de lo protocolar, que significa la actividad que realizamos los rectores, quienes estamos, digamos, en la estructura, en la superestructura de la organización, lo que queremos es que estos programas que van surgiendo en la vinculación de OGM con otras instituciones, como es el caso de Capes y la presencia de Ruiz, de alguna manera así lo indica, que se ha aprovechado particularmente por todas las unidades académicas. Así que, para nosotros es trascendente, no solo por la temática, que también, no solo por la discusión. Hay que tener en cuenta que nuestra Universidad de La Plata es socia fundadora de OGM en sus más de 30 años de vida y, bueno, y eso, por supuesto, es la universidad más importante del país. Entonces, es muy importante que le demos a estos espacios la trascendencia que sin duda tienen hacia dentro de la universidad, por supuesto, pero también en el marco de un sistema educativo de educación superior en Argentina que necesita y requiere también de estos intercambios, de la potencia que dan la articulación con otras universidades de la región y, como el caso de Capes, repito, en este caso con el gobierno brasileño, que tiene mucho interés también en propiciar, en fomentar y en promover todo aquello que está vinculado a la articulación entre universidades. Son dos los temas importantes para esta reunión que en la Universidad Nacional de La Plata estamos recibiendo. El primer es el tema del acuerdo que Capes ha hecho con la UGM, la asociación, para un acuerdo de cooperación entre las universidades del Grupo Montevideo y las universidades públicas de Brasil, donde la financiación de la Capes puede propiciar que brasileños vengan para La Plata para participar del posgrado en diferentes niveles, como también docentes se pueden trabajar con proyectos de investigación comunes. Esa es una primera cuestión. Y la otra es la discusión de la Conferencia Regional de Educación Superior más 5, una conferencia que es un seguimiento de la CRES 2018 que ocurrió en Córdoba en 2018 y que es una conferencia muy importante que está ahí trabajada con UNESCO, con IESAL, con el gobierno argentino y fue también con la Universidad de Córdoba. Y ahora la CRES más 5, que es una conferencia intermediaria entre los 10 años de una y de otra, para hacer una evaluación, especialmente porque entre 2018 y acá ocurrió la pandemia, ocurrió una serie de cambios en la vida universitaria, en la vida de la sociedad, y nosotros necesitamos discutir cómo la educación superior se está establecida frente a esos desafíos. Música Música